El ciclo del carbono es la clave de la vida en la tierra y fue seriamente alterado en el caso del Parque Nacional Levado de Colima, sometido durante cinco décadas al saqueo de madera por parte de la fábrica de papel de Atenquique. Extraer sin cuidado madera y desestructurar la masa arbórea derivó primero en grandes brotes de plaga en un bosque debilitado y luego en trabajos de saneamiento inadecuado, que lo privaban de las maderas muertas necesarias para reactivar el ciclo, destaca el director del parque José Villa Castillo. Bueno, la vida en la tierra es carbono, somos carbono y muy representativo los árboles. Este material que es corteza de pino es carbono, es evidentemente suelo, entonces tiene este éxito porque está creciendo sobre humus forestal. Lamentablemente con malos manejos del Parque Nacional en la historia, donde con el pretexto de unas plagas forestales, una empresa papelera aquí cercana a la zona, sacó, según cálculos estimados, 150 mil metros cúbicos de madera. Entonces, al haber sacado la madera, sacó el carbono, empobreció el suelo, al ser pobre el suelo se empobreció el bosque y se debilitó la masa y de ahí se vino acumulando efectos secundarios en la presencia, por ejemplo, de insectos descortizadores que no tienen la capacidad de bioremediación por falta de carbono, que es su alimento. Ese es el ciclo de carbono. Esto llevó a establecer una estrategia de reconstrucción del bosque con base en inyección de carbono, explica el funcionario. Y no se ha logrado poco, un vivero con árboles campeones cuya supervivencia es de 100%, única en México. Este es el vivero con mayor tecnología a nivel nacional, es un orgullo para el Parque Nacional y para Jalisco, que tenemos el vivero de mayor tecnología en desarrollo de viveros forestales alpinos en México y qué bueno que sea un parque nacional, el Nevado de Colima. Comprende un desarrollo de tecnología que me llevaría un poco de tiempo a explicarlo, pero básicamente comprende el desarrollo de un árbol muy robusto, muy fuerte. Es un árbol muy grande, de 5 litros de volumen de cepellón, que es este árbol. En realidad es un árbol muy, muy desarrollado con el principio de la epigenética, en donde el medio ambiente ejerce la mayor acción de sobrevivencia de las especies, más que los genes. Es epigenético porque es un vivero local, estamos a 3.500 metros de altitud, con sustratos locales, corteza de pino, semilla local, fertilizante local, agua local, clima, colaboradores locales que forman, pues bueno, pues es este árbol. Para los que estamos toreados en el tema, pues es un árbol plus, es un árbol de mucha calidad que sobrevive el 100% en el parque. De esta calidad de árboles hemos plantado 200.000 árboles. El incremento de la biomasa en 14 años de ejecución es de 250%. Se logró eliminar una zona deforestada de 1.600 hectáreas donde había cárcavas y los riesgos de deslave eran mayores. Villa Castillo ofrece la tecnología para restaurar las otras altas montañas de México. De inicio en todos los parques nacionales de montaña mexicanos, que son varios, por citar 2, 3, el pico de Orizaba, el Iztapopo, donde sé que hay procesos erosivos severos en esas áreas y que esta tecnología bien puede aplicarse allí. ¿Se ha pedido al Parque Nacional Levado de Colima asesoría o conocimiento para que esto se traslade a otras montañas equivalentes? No, hasta la fecha no. Y aprovecho el momento para que llegue a esos sitios y con todo gusto lo podíamos apoyar. La alta montaña es la más espectacular, pero la más proclive también a problemas de erosión y con condiciones difíciles para el crecimiento de la cubierta forestal, lo que destaca aún más una deforestación exitosa. Para Señal Informativa, Agustín del Castillo.